Bueno, encontraron un arsenal, es otro el tema ahora, pero casi de casualidad fue, ¿no? Y ahora están investigando, porque de dónde venían, hacia dónde iban, por qué estaban ahí, Augusto. Sí, es una investigación por algo muy serio, ¿no? Porque se cree que había un vecino en San Fernando que acopiaba armas en su casa para alquilárselas luego a delincuentes. ¿Cómo se descubre este arsenal que estamos viendo ahora por efectivos de la Comisaría Segunda de San Fernando? Estaban realizando un operativo de rutina en Sobremonte y Kennedy. En Kennedy escuchan disparos de arma de fuego y una vecina alerta sobre el ingreso de un hombre con un arma a una vivienda en Kennedy al 1900. Inmediatamente se comunican con el fiscal, el doctor Amayo, del partido de San Isidro, y solicitan autorización para un allanamiento de urgencia. Esto está previsto en el Código de Procedimientos ante la flagrancia de un delito. Entran a la casa y se encuentran con lo que estamos viendo. Impresionante arsenal entre los que había incluso armas de guerra y de muy grueso calibre, como por ejemplo un fusil Mauser, un fusil Mauser que estamos viendo ahora en imágenes. ¿Cuál sería el destino de todo esto, Augusto? ¿Qué se supone? ¿Cómo seguía la cadena? Bueno, lo que se cree es que este hombre, lo que se cree y se está investigando, hay testimonios que así lo indican, pero lógicamente tiene que seguir más a fondo la investigación, es que este hombre aparentemente alquilaba armas a delincuentes que luego cometían delitos. Ahora, lo que se ve es impresionante, es impresionante. Tenía cerca de 2.000 municiones además. Tremendo. Si se confirma esto que decís, es la góndola soñada por todo delincuente. Una cosa de locos, increíble. Augusto, gracias. Por nada.